$7.50 la membresía de Sam's Club. Esto es algo insólito que está pasando. Si eres miembro nuevo y todavía no has tenido tu tarjeta de Sam's y quieres conseguir una por $7.50, esta es tu oportunidad de hacerlo. Te cuento que ahorita la tienda de Sam's está tirando la casa por la ventana dándote esta membresía con un precio jamás antes visto. Más del 70% de personas en los Estados Unidos compran su membresía a precio regular. Pero aquí tú vas a cancelar el valor de $55 y vas a recibir una gift card de $35 dejándote tu tarjeta por $15. Si agregas una persona adicional, te va a quedar en $7.50 para cada persona. Te preguntarás ¿y cómo lo hago? Súper fácil. Ven a mi bio, dale clic a este enlace y dale clic aquí donde dice Sam's Club Membresía. Regístrate con todos tus datos y toda la información te va a llegar a tu correo electrónico. Si quieres una tarjeta física, puedes acercarte con la activación de la tarjeta digital a la ventanilla de Sam's Club. Si quieres el enlace directo, comenta la palabra membresía y yo te lo hago llegar. No tardes más.